Si ya vieron nuestro último video de nuestra canción Olvidar, estos son nuestros outfits Y les vamos a hacer un fashion show y contarles como cada una hizo su styling Mi outfit es este top azul La compré de una página de segunda mano Con una falda que esto, bueno esta es parte de la falda Se ve que es un oscuro pero no son Combina porque esto es como que más, un poco más chambo y esto es más sexy Mi outfit lleva en un pedacito de Olvidar, este gorrito Usé unas botas muy motomami Y un saquito azul para matching con la chica Mi outfit, también quería hacer una cosa motomami Entonces compré esta jaqueta de moto De una mujer que fumaba mucho cigarro Entonces yo tuve que dejar dos semanas para tirar el cheiro Y además de eso cortéla así que yo tenía para ficar más sexy Mi outfit, un dato de él es que este boli sur para encontrar Ahí fue donde decidimos hacer la imprimina Tengo estos zapatos laser blue Y estos pantalones reflejos que son oversize Y estos van, te dicen, te dicen eso es por ti